En medio de escenarios de desigualdad social, crisis sanitaria y los efectos generados por los fenómenos tropicales, la fe y la devoción continúan confiando en la intercesión de Santa María bajo la vocación de Nuestra Señora de Lourdes, encargada de velar por la salud de quienes confían en ella. Una realidad que se vive desde la debilidad en el sistema sanitario, en donde los galenos se han enfrentado a lo desconocido del patógeno. Está afectando gente joven, sin comorbilidades. Estamos viendo definitivamente mucho personal de salud en primera línea infectándose y también muriendo. No podemos saber, hoy por hoy, si esto es lo peor que nos espera. La llegada de la vacuna al país se ha convertido en una alegría dentro de la sociedad hondureña, pero para expertos esta no es la solución a la pandemia que se vive a raíz del COVID-19. Vamos a tener COVID-19 para lo que resta del año y posiblemente para el otro año 2022. Por lo tanto, la vacuna es parte de un arsenal de situaciones que se tienen para poder hacer de frente a la pandemia. Arraigo de fe que se vive en la filigresía, agrega el padre Cecilio Rivera, vicario de la Basílica Nuestra Señora de Suyapa. Debe ir acompañada de nuestra oración aquella frase que dijo Jesús, que se haga tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad, que les des esperanza, que les des fortaleza. Creo que en la situación del enfermo lo que más necesita José es una presencia de amor también. En su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo 2021 marcada por la pandemia, el Santo Padre recuerda que la enfermedad siempre tiene un rostro, incluso más de uno. Tiene el rostro de cada enfermo y enferma. Tiene de quienes se sienten ignorados, excluidos, víctimas de injusticias sociales que niegan sus derechos fundamentales. Palabras que resaltan la realidad que se vive en la región hondureña ante las constantes denuncias de un sistema sanitario frágil. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Jorge Murillo, les informó José Varela.